Y a tus brazos de amor, tu amor me mueve Donde en la presencia de Dios está siempre hay cosas nuevas Las cuales van a llegar y están plasmadas para diseñarse nuestra vida, amén ¿Cuánto vinieron preparados para recibir? ¿Cuánto vinieron preparados para recibir? Mire yo ayer a eso de las 9 de la mañana salí para Yelbabuena de Atomayor Llegué a mi casa a las 5 y pico de la tarde De ahí a las 7 y media salimos para San Pedro para una media vigilia Llegué a las 3 de la mañana a mi casa Y ahorita a las 9 y pico, 10 de la mañana estábamos aquí ya Así que estamos un poco agotados Pero estamos listos para impartir y dar lo que Dios trajo Ahora yo quiero saber si usted está dispuesto a recibir todo lo que dio para su vida Amén Denle el aplauso fuerte a Dios Aleluya Que Dios bendiga al coro de adoración Que Dios bendiga a la pastora Raquel Cueva y a su esposo Nos sentimos bien agradecidos Puede sentarse Nos sentimos bien agradecidos Ya que Ya no digo que ministraramos hoy Nos sugerió que no iba a estar aquí en la casa Así que para nosotros es una honra hermano Inmensa y más en estos tiempos Cuando un pastor no esté en la casa Y puede ceder el micrófono Eso se valora al máximo Y más en estos días hermano Así que yo aprecio, valoro Eso como usted no se lo imagina Amén Que Dios bendiga a los líderes de la casa Eso también significa confianza en los líderes que tiene Amén Que bueno cuando los líderes tienen el ADN De la pastora de la casa De la madre de la casa De los padres de la casa Amén Aleluya Y mientras oraba el Espíritu de Dios Puso una palabra en mí Y quiero compartirla con usted Pero no sino antes Presentar a mi amada esposa Ya está aquí Levanta tu mano querida Ese es mi esposa hermano Denle el aplauso a Dios fuerte Que sea la fuerte hermano Que para Dios Su nombre Esa es la mujer que ha bendecido Dios primeramente Y luego ella ha bendecido Nuestro ministerio Amén Gloria al Señor Bien Ahora si le invito a que se ponga de pie Hay una palabra bien cortica Pero poderosa Que me está retumbando en el oído Y quiero compartirla con usted Quiero que busque su Biblia En el libro de Segunda de Reyes Capítulo 4 Versículo 32 Versículo 32 Una historia bien conocida Cuando usted lo tenga Diga amén Si no lo tiene Diga santo Y si no trajo Biblia Diga misericordia Hermano Y si tiene un iPhone Que cuesta 30 mil Y no tiene Biblia Diga hay de mil A su nombre Que bueno Bien lo tiene Segunda de Reyes 4 Versículo 32 Dice la palabra de Dios En el nombre de Jesús De la manera siguiente Y venido Eliseo a la casa He aquí que el niño estaba muerto Tendido sobre su cama Entrando él entonces Cerró la puerta tras ambos Y oró a Jehová Levante su mano Padre Gracias por tu palabra No te pido que me quites Señor Sino que me uses Para gloria de tu nombre Señor Tu palabra es buena semilla Y yo sé que esta iglesia Es buena tierra Por lo tanto pido dos cosas Abre mis oídos Para escuchar tu voz Y abre el corazón De este pueblo Para que pueda entender Y comprender tu palabra Que mientras yo Ministre tu palabra Que alante Hagan milagros Señales Prodigios Señor Padre Que estén ocurriendo milagros En los cuerpos En las casas Señor Padre Por el poder creativo Que tiene tu palabra Señor En el nombre Poveroso de Jesús Toda gloria Toda honra Es para ti Y sin ti Nada podemos hacer Agarre la mano A su vecino Y dígale el tema Que vamos a estar Ministrando estos minutos Vamos a estar Predicando con el tema Llévalo al aposento Dígale a alguien Llévalo al aposento Dígale Llévalo al aposento Señálelo con el Dios Dígale con el Dios profético Y dígale Llévalo al aposento Bien Quiero compartir esta palabra Que Dios ha puesto en mi corazón En esta hora Con usted Hay una historia Hay una historia bien conocida Esta de la Tsunamita Una mujer que habitaba En Zunem Por eso era conocida Como la Tsunamita La Biblia nos presenta Un cuadro Allí en 2 Verrayes 4 Desde el versículo 8 En adelante Una historia muy Impresionante La cual ha bendecido Nuestra vida De una manera Muy poderosa La palabra de Dios Enseña que El profeta Eliseo El hombre que sucedió Elías El hombre que pagó El precio Y anduvo Dicen algunos Comentaristas bíblicos Que anduvo 9 años Otros dicen que anduvo 15 Y otros dicen que anduvo 30 No se bien exacto El tiempo que anduvo Detrás de Elías Sirviéndole Pero si sabemos Que al momento De Elías partir La unción de Dios Quedó sobre Eliseo Y fue el profeta El profeta Perdón Que sucedió A este gran hombre Bebió llamado Elías Ahora bien La palabra enseña Que Eliseo Pasaba siempre Por esta ciudad Por la ciudad De Suné Y dice que En aquella ciudad Había una mujer Que era Bien importante La mujer Tenía buenos recursos Tenía dinero Tenía una buena casa Pero esta mujer No tenía hijo Y su esposo Que estaba viviendo Junto a ella Todavía Estaba viejo La palabra Enseña que Eliseo Pasaba Constantemente Por aquella tierra De Suné Y cada vez Y cada vez Que él pasaba Dice que Ella dijo Gloria al Señor Es aquí que yo entiendo Que este que pasa Por nuestra casa Es un varón santo De Dios A su nombre Y es uno de los primeros Y dice que este que Y dice que cada vez Que Eliseo Iba por aquella ciudad Eliseo comía En la casa De esta mujer La cual Gloria al Señor Tenía su esposo Pero no tenía hijo Me llama la atención Porque esta mujer Porque esta mujer Se atrevía A valer Eliseo Sin esperar Recibir nada A cambio Su nombre Ella cada vez Que Eliseo pasaba Lo recibía en su cocina Lo recibía en su casa Y le preparaba comida Pero un día Dice la palabra Del Señor Que ella habló Con su esposo Y el segundo punto Que quiero tocar Rápidamente Habló con su esposo Y le transmitió Una visión Parece ser Que la mujer No tenía hijo Pero la mujer Si tenía visión A su nombre La mujer No podía Esta vez Procrear Pero si tenía Una visión Y una mujer Que tenga una visión Es una mujer Que tarde Que temprano Va a terminar Con lo que está buscando De parte de Dios A su nombre Y ella le comunicó A su esposo Y le dijo Vamos a construir Un aposento Para el varón De Dios Para que cuando El varón de Dios Venga y pase por aquí Se quede hospedado En aquel aposento Oiga esto Eliseo comía Constantemente En la casa de ella Pero ahora Esta mujer Le nació en su corazón Construirle Un aposento Al varón de Dios Me imagino Que ella dijo Si este hombre De Dios Viene a mi casa Y come Y mi casa Es bendecida Con simplemente El comer Imagínate Que este hombre De Dios Pase una noche Aquí en mi casa A su nombre A su nombre Así que ella Le construyó Este aposento Al junto De su esposo Al varón de Dios Y cuando el varón de Dios Pasó nuevamente Por la ciudad Eliseo se quedó Hospedado En aquel aposento Que la mujer Había construido Y Eliseo Quedó tan sorprendido Quedó tan impactado Con aquel Regalo Y aquella mujer Que llamó al criado Que le servía Llamó a Giesi Y le dijo Que podemos hacer Por ella Porque esta mujer Ha hecho una buena obra Y dice que Giesi El cual significa En griego Valle de visión Le dijo Es aquí Que esta mujer No tiene hijo Y su marido Es viejo Su nombre Oiga esto Y dice la palabra De Dios Que cuando la llamó Le dijo Llámala entonces Eliseo le preguntó Que quiere que hagamos Por ti hija Necesita que hable Por ti al rey Necesita que hable Por ti al quemelar Y ella dijo No tranquilo Yo habito en medio De mi pueblo Y se fue de nuevo Y dice la palabra Que Giesi La volvió a llamar Porque Eliseo Se lo pidió Y le digo Llámala Porque tú me dijiste Que ella no tiene hijo Y la palabra dice Que la mujer se paró En la puerta Donde ella Había construido Aquel aposento Y Eliseo Me imagino Que estaba dentro De aquel aposento Cuando de pronto Eliseo la mira Y le dice El año que viene Por este tiempo Abrazarás A un hijo Ven un aplauso A Dios Dame un poquito Aquí de monitor Que me escuche Más hijo Por favor El año que viene Abrazarás Un hijo Y ella Le estoy contando Lo que dice La Biblia Y ella dijo No te burles De mi Barón de Dios No hagas burla De tu sierva Y Eliseo le dijo No, 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 no El año que viene Te estoy diciendo Que va a abrazar Un hijo Su nombre No, no Pero que no te burles Que mi esposo Es viejo No importa El año que viene Va a abrazar Un hijo Su nombre Y ella se queda Sorprendida Y ella piensa Que Eliseo Se está burlando De ella Pero Eliseo Le está diciendo No me estoy burlando Te estoy profetizando Que el año que viene Vas a quedar embarazada ¿Alguien está aquí todavía? Yo siento A Dios aquí hermano ¿Alguien está aquí? Y le estoy contando Lo que está diciendo La Biblia Para soltarles rápidamente Lo que el Espíritu de Dios Me ministró Lo primero que yo sé Es que esta mujer Aumentó la ofrenda Que le daba el profeta Al varón de Dios Ella primero le cocinaba Pero después ya dijo Vamos a hacerle un aposento ¿Alguien está aquí todavía? Y yo no sé Si usted cree eso o no Pero hay ofrendas Que activan milagros En el cielo para ti Hay ofrendas Que activan cosas En el cielo para ti Esta mujer Construyó el aposento Al junto de su esposo Y cuando Eliseo La llamó Ella separó Braulis Sobre el mismo aposento Que ella había construido El problema De muchos de ustedes Es que quieren Que le profeticen Pero no quieren construir el aposento No, yo sabía que usted No iba a lavar a Dios Hermano Levántame la mano Para saber que está aquí Límpiame los vidrios Esta palabra es para alguien Aquí A su nombre A su nombre Yo siento la unción Aquí Alguien está aquí todavía Y los músicos se fueron Llámalo hijo Que vengan aquí Vamos a tocar rápido Peino A su nombre Que quiero algo violento Ahí al pasito Pero violento A su nombre Señala a alguien Con el Dios profético Y dile No me estoy burlando Y Arisa dice Pero no me estoy burlando Te estoy profetizando Que en los próximos días La vida te va a cambiar Que en los próximos días Va a cargar lo que no tienes Que en los próximos días Va a tesorar Lo que más tesoraba Que lo que era burla Será regocijo Para tu Alguien está aquí todavía Eliseo Le profetizó Y le dijo El año que viene Vas a quedar Embarazada Alguien está aquí Vas a quedar Embarazada La mujer le dijo No te burles Eliseo le dijo No es burlando Me mujer Es profetizando De que estoy ¿Sabe por qué? ¿Sabe qué me decía El Espíritu Santo de Dios? Dios te va a decir Cosas tan sobrematurales Que tú no podrás creer La de lo sobrematural que es Dios te dirá Cosas tan sorprendentes Que tú hasta vas a dudar Que si es verdad Que Dios lo va a hacer Yo me claro Sobre esta casa Que aunque tú no lo creas Lo vas a ver Yo me claro Sobre esta casa Que aunque tú no lo creas Va a pasar Habrá alguien aquí Que diga Lo voy a creer Porque el milagro Viene de camino Oh Gloria Yo no sé Si usted vino A un culto más A un domingo más Como decía Jenny Pero usted tiene que saber Que usted no está En un lugar cualquiera Usted está sobre Una casa profética Usted está En una habitación profética Este es el lugar Donde se profetiza Este es el lugar Donde Este es el lugar De Arisa Ayúdame aquí Este es el lugar Donde la palabra Se hace en realidad Alguien está aquí Todavía Lo primero que Que esta mujer hizo El profeta me vio Fue desacomodarse La casa de ella Estaba cómoda Estaba bien Pero ella dijo Antes de ver milagro Hay que traer un rompimiento Sobre esta casa Para ella poder construir Tuvo que romper Para ella poder Hacer una habitación Al profeta Como que romper Su casa Tuvo que deformarse Alguien está aquí Toda vida Y yo declaro Que la próxima profecía Que Dios te dará Te lavará En medio de los pedazos Roto En medio de rompimiento Es más yo me atrevo a profetizar Jamás me levantaré Me levantaré Me levantaré Me levantaré Voy a invertir en medio de los pedazos Voy a invertir en la profecía Viene un aceleramiento Viene un aceleramiento Como usted no se lo imagina Para esta casa Viene un movimiento Yo le digo Jeremia Que vea Y él dijo Yo veo Una barra de almendras Y yo le digo Jeremia Prepárate Porque yo apresuro Mi palabra Para ponerla por obra Muchos de ustedes Están sentados En grande tenidos En tanto los brazos cruzados Pero la palabra Me vio estar caminando La palabra Me vio estar Se moverá Arrabazando aquí Agárrate de la mano Con alguien Agárrate de la mano Con alguien Y viene Prepárate Y viene Prepárate Porque vas a temer Lo que no tenías Yo me voy a montar En la plataforma De Jenny Antes de que se vaya Este año Antes de que termine El año Lo que Dios te dijo Hay ofrendas Que lo van a traer Hay ayunos Que lo van a traer Alguien tiene que creer Que hay una profecía Que está a punto De cumplirse Alguien tiene que creer Oh Gloria La pastora me dijo Yo no voy a estar ahí Yo no, no está bien Porque yo quiero y confío Que usted llame la BN De la pastora Y yo que decir Si la pastora estuviera ahí Estuviera brincando Saltando y creyendo Esta palabra Porque para que me boten Del cielo por incrédulo Que digan Que es un loco Que creyó Todo lo que se decía Alguien está aquí Todavía Alguien está aquí Dique que vas a temer Lo que no tenías Dique prepara la casa Porque el niño Va a la cena Prepárate Prepara Prepara la casa Prepara la casa Prepara la habitación Prepara No le pida cosa a Dios Sin preparar la casa Primero A alguien Dios le está viciando Organiza la casa Porque traigo profecía Organiza la casa Porque traigo a tus hijos Organiza la casa El año que viene Va a tener un hijo ¿Cuánto? A mí me gusta que me ayuden A predicar porque se me acongo Vamos a hacer una pregunta ¿Cuántos meses tiene un año? ¿Y cuántos meses Dura un niño En el vientre de la madre? Nueve ¿Cuánto? ¿Cuánto? Vamos a dejarlo en nueve ¿Cuánto? ¿Y el año tiene cuántos meses? Doce ¿Y por qué ni se lo dijo El año que viene? ¿Sabe lo que el profeta De Dios le está diciendo? Le estoy diciendo Te doy nueve meses Para que quede embarazada Pero te voy tres Para que digiera la palabra Que te estoy soltando Que hay muchos de ustedes Que les quedan tres meses Para mi querida profecía Que sale metiartana Alguien tiene que creer Que entre meses viene el cambio Para tu casa Que entre meses viene el cambio Para tu familia Así que no hay muchos de ustedes Así es Así es Así es Mira, tú vale a alguien Que mire tres meses Te está dando Dios Dile Dios te va tres meses Para que digiera Lo que Él te está diciendo Lo que Él te está diciendo Para que procese Lo que Él te está diciendo Hay gente aquí Que están embarazados Pero están en la etapa De los tres meses Digiere la palabra Porque el niño va a nacer Digiere la palabra Porque Amén Así puede O mí es Y sólo te voy tres meses Para que digiera Lo que salió de mi boca Porque entiendo Que vea Que no es burlándome Que profetizándote Que estoy Me voy rapidito Entiendo que Creo que Quiero que entienda Que no es burlándome Y ya le dice Jenny Es que mi esposo De viejo Está buena tu palabra Está buena tu profecía Pero es que De viejo Mire mi hermano Dios me trajo aquí Para decirte Con todo y viejo El niño va a nacer Con todo y viejo Déjame la semana Con pera Aunque esté viejo Dios se va a manifestar Aunque esté viejo El veneno va a pasar Te estás poniendo viejo Dale gloria a Dios Te están saliendo Te están saliendo canas Dale gloria a Dios Que eres la próxima Que Dios va a usar Gracias por el que Digo a mí Eres el próximo Que Dios va a usar Nunca permita Que venga un predicador Aquí a declarar palabra Y a decir palabra Sin antes Pasarla por el filtro De la palabra de Dios Yo te estoy diciendo Que con todo y ese viejo Dios te va a usar Pregúntame por qué Pregúntame por qué Porque Moisés empezó A los 80 años Y Aarón a los 83 Alguien que está aquí Pregúntame por qué Porque el ángel Se le apareció a Zacarías Cuando tenía 70 años Pregúntame por qué Porque la revelación Más grande de Apocalipsis La tuvo Juana Cuando yo era un viejo Te estoy diciendo Que mientras más viejo sea Más gloria Más sabera Que mientras más viejo sea Más pobera Se va Por la palabra de Jehová Fueron hechos los cielos Y la tierra Y todo fue creado Por el aliento de su boca De manera que cuando Eliseo Le profetizó a esta mujer La palabra que Eliseo Sortó en el aire Empezó a crear Lo que no estaba creado Dentro de ella Empezó a trabajar En la vida de su esposo Alguien está aquí todavía En ningún momento Se ve el esposo Sirviéndole al profeta La de la visión Y la mujer Pero la mujer de Dios La mujer que carga Una palabra de Dios La mujer que es sabia La mujer que tiene una visión No saca a su esposo De la visión Lo mete a la visión No saca a sus hijos De la visión Lo mete a la visión Y hay mujer y aquí Oye 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 Que van a meter a su esposo Va con la visión De la casa Y le digo ¿Saben qué pasó? Contó y la mujer No creer La bendita mujer Quedó embarazada Parió Parió Y quedó embarazada Y esta mujer Dice la palabra de Dios Probemos unos antecedentes Que ocurrieron Que yo no puedo pasarlo por alto Escuchen esto Líder de la casa Eliseo nunca profetizó Mientras se comía la comida Eliseo nunca profetizó Mientras estuvo Mientras estuvo en la cocina Eliseo solo profetizó Cuando estuvo en el aposento Su nombre Por eso es que los afames Lo tiene Marta en la cocina Pero la revelación La tiene María A los pies de Cristo Están aquí Es Biblia que te estoy predicando En esta hora Y quiero soltarte Esta revelación Porque esto fue lo que Dios me dio Para esta casa Viene movimiento Viene cambio Viene mudanza Viene transición ¿Sabe por qué? Porque Dios Te saca de la cocina Y te lleva al aposento Alguien que está aquí Dios te dice Yo te llevo al área Donde se profetiza Yo te llevo al área Donde los milagros ocurren Alguien que está aquí En tu familia Te estoy diciendo Hombre y mujer de Dios Que Dios te saca de la cocina Y Dios te mueve al aposento Que Dios te saca De lo imposible Y te lleva a lo posible Dios Traerá cambios sobre ti Dios te sacará De los afanes Oh Facanda Namazanda Kima Braulín Estoy escuchando La voz del Espíritu Me vio Que me está diciendo El tiempo de afán Se acabó Para mucha gente De esta casa Dios te va a poner cómodo Para que lo busques Dios te va a poner cómodo Para que te entregue el deseo Alguien que está aquí Porque muchos de ustedes Están sentados Pero están embarazados De la gloria de Dios Y Dios te dice Gloria Yo traje a mi hijo Para moverte de la cocina Al aposento Para llevarte De un nivel a otro Oh Gloria Atrape esto Que para o te levantes Su mano Crea lo que está saliendo De la boca A ver de cielo Porque oré a Dios Para estar aquí Y Él me dio esta palabra Y yo me dijo Dile Que van a tener Los que no tienen Que van a conquistar Los que no han conquistado Ya hasta ahí Llegó tu fe Oh Hasta ahí Llegó tu fe Ahí te vas a quedar Yo vine a hablar Con una gente loca Mi esposo y yo Estamos locos 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 Yo porque no le voy a contar Pero es loco Que estamos locos 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 Jenny Estamos locos Por la presencia de Dios No queremos nada Que no sea la presencia de Dios Estamos dando Pagando el precio Por la presencia de Dios Estamos trabajando Para Dios Estamos creyéndole a Dios Y yo creo que en esta casa Están los visionarios Señores Yo no sé usted Pero yo lo creo El Seibo es cuna De avivamiento Yo no sé usted Pero yo lo creo Vamos a agarrar En medio de televisión Por lo que no va a agarrar La radio A quien tiene que decir Venga tío Viene, viene, viene 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 Para Dios Que nadie ha escuchado Sucederá Sucederá Oh gloria Oh gloria Hambre Hambre por la presencia de Dios Hambre Yo doy una actividad Que se llama Tiempo de gloria Yo me acuerdo Que una vez Hice un tiempo De gloria Hace muchos años atrás Tenemos seis años Haciéndolo Pero una vez Hice un tiempo De gloria Con diez pesos En los bolsillos Y con predicadores Invistados Y otro lado Usted dirá Que irresponsable No, no Fue que Dios Probó mi fe Para ver si lo haría o no Dios me dijo Voy a ver si los diez pesos Con predicadores De Santo Domingo De Cainas De diferentes lugares Que venían en vehículos Y yo Dios mío Que voy a hacer Alguien está aquí Usted tiene que aprender algo La obra de Dios No se detiene por dinero Si Dios tiene que sacarlo Debajo de la tierra Dios lo va a sacar Alguien está aquí Todavía ¿Sabe qué Dios hizo En ese culto? Dios llevó ocho profesoras Y cada una me entregó Su tarjeta Y me dijo Saca dinero Págalo por mi cabrón Y cotiza la tibida entera Alguien está aquí Todavía Alguien tiene que creer Que para el que cree Nada Nada Es imposible Pasó como al deseo digo Parió Nació Creció Y un día Salió de la casa ¿De dónde salió? Salió de la casa De la madre Y se fue al campo Donde estaba papá Y en el campo Empezaron los dolores De cabeza Y dijo Mi cabeza Mi cabeza Y el papá No encontró Que hacer Y dijo Llévenselo a la mamá Y la mujer Con el niño Sentado en la rodilla ¿Se le muere dónde? En la rodilla Y ella agarra Al bendito muchacho Y lo lleva Al aposento Donde el varón De Dios Le dio la palabra Y lo acostó En aquel aposento Y le dijo Al esposo Prepárame un burro Una asna Porque voy a ver Al varón De Dios Y él le dijo Pero no nueva luna Ni día de reposo Le dijo Prepáramela Se la preparó Y la mujer Salió de su casa Y se fue Al monte Carmelo No a una llanura Al monte Carmelo Oiga esto Quiero Definir esto Por el Espíritu Santo Los dolores De cabeza Nunca empezaron Cuando el niño Estuvo en la casa Empezaron Cuando salió De la casa Hay peligros Cuando salimos De la casa Hay peligros Cuando salimos Debajo De la casa Debajo De la cobertura Debajo Del manto Que tenemos Alguien está aquí Todavía Salió De la casa Se fue Donde el padre Y entonces Le empezó Un fuerte Dolor de cabeza Digo mi cabeza Pero cuando Vinieron los dolores De cabeza Cuando el niño Creció Lo que estoy Tratando de decirte Es que si hay dolores Porque hay crecimiento Si hay dolores Porque hay expansión Si hay dolores Es porque hay desarrollo Alguien está aquí Todavía El dolor de cabeza No vino Cuando estaba pequeño Vino cuando creció Alguien está aquí Todavía Los dolores Te están indicando El nivel de crecimiento Que vas a tener El nivel de expansión La mujer Lo trancó En la habitación Se le murió Y subió Y subió al monte Carmelo Y le dijo Al varón de Dios El varón de Dios La vio de lejos Y él le dijo Aquí Si su alma Está en amargura Ve a recibirla Y que Obama Ha encubierto El motivo Y Jesse sale Y le pregunta a ella ¿Cómo te va? ¿Cómo le va a tu esposo? ¿Cómo le va a ella En la casa? Y ella simplemente Respondió Todo 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 está bien Todo Está bien Y la pregunta es ¿Cómo está respondiendo Cuando la crisis Llega a tu casa? No se distraiga Escucha esta palabra Hermano No permita que nadie Lo distraiga ¿Cómo está hablando Cuando la crisis Llega a tu casa? ¿Por qué esta mujer Tenía el niño muerto Pero ella se atrevió A decirle Aquí Si todo Está bien Yo creo que Dios Te trajo Hoy Para que Aprenda a hablar Como Dios habla Y para que Aprenda a ver Como Dios ve Porque Dios Llama a las cosas Que no son Como si fueran No es que ella Era hipócrita Es que ella Tenía fe Que el que le dio La palabra Podía hacer algo Por aquel niño Que se había muerto Cuando tu vives Seguro de que Dios va a hacer algo Tú después Me estás cayendo A pepazo Y la gente Te pregunta ¿Cómo te va? Puede que no Higas conmigo En la casa ¿Cómo te va? Los muchachos Están en proceso Pero que ¿Cómo te va? Y los que están cerca Que conocen la situación Dicen Que hipócrita es Porque nunca El que está afuera Ve a entender Lo que está pasando Dentro de la casa Alguien está aquí Todavía Por eso Tú tienes que Dejar que hablen Lo que quieras Que digan Lo que quieras A quien Dios Le dio la palabra Fue a ellos Fue a ti A quien Dios Le dio la palabra Fue a ti Tú sabes lo que tiene Un solo par de zapatos Y la gente ¿Cómo está? Tú sabes lo que es Tener la última comida ¿Cómo está? Ven en la tarde A beberte el café Si quieres ¿A quién está aquí? Porque Cuando tú entiendes Que Dios te llamó Tú hablas Por lo que Dios Por lo que Dios Te dijo Y tú viviendo Tu presente Tú cataliza Tu futuro Y tú dices Estoy en esta etapa Ahora Pero sé que No me quedo aquí Por eso Yo me atrevo A decir a mi presente Me besastre Que todo está bien Porque el futuro Que viene Es glorioso Alguien tiene que La vara Dale la mano a alguien Y mire Todo está bien Y le cambia el lenguaje Dígaselo Cambia el lenguaje Y le cambia la palabra Tú sigo Están en droga Y no Todo está bien Están profetizando En las naciones Aunque tenga un tabaco En la boca Y tú eres un profeta Porque cuando tú entiendes Quien te dio la palabra Tú no te detienes Con la primera oferta Que tuve Y ese Dice la palabra Que cuando ella llegó al monte Se asió de los pies Del varón de Dios Y ese trató de quitarla Porque hay gente Que te van a querer Sacar de la presencia de Dios Hay gente Que te van a querer Expulsar de la presencia de Dios Hay gente Que eso Y lo más bueno de esto Que el nombre Giese Significa Valle de visión Lo que estoy tratando De decirte Que los primeros Que tratarán de sacarte De lo que vio Son la gente Que supuestamente Tienen Son la gente Que supuestamente Tienen visión Son los líderes Que tenían que ayudarte Alguien que está aquí todavía Alguien que está aquí todavía Pero cuando tú sabes Lo que tú quieres Te pueden galar Por los pies Te pueden pisar Te pueden machacar Y tú dices Vete el tal No me muevo Hasta que Dios No me hable Trató de quitarla Y cuando Vio que no podía Él hizo Le digo Mira Vete con mi bastón Con mi báculo Dice la sesenta Vete con mi bastón Y ponlo sobre la cabeza Del niño Toca al niño Vete A eso Y Jesse se va No salude a nadie Por el camino Ve Y Jesse va Y tira todos los palos De karateka Que sabe Le pone Yo me imagino Que le puso el palo Por todos los lados Le dio por los pies Le dio por la cabeza Le topó en la oreja Le topó en el brazo Y le dijo El niño No despierta Vamos Venga aquí Todo el que está aquí Venga aquí Atienda aquí la palabra Atienda aquí Que tiene que atrapar esto Aunque se lo estoy dando En un minuto Me costó horas de oración Escucha esto Le puso el palo Por toda parte Y el niño no despertó Y volvió frustrado Don Eliseo El niño no despierta No hay esperanza Se murió Está muerto Pero la mujer seguía Pegaba a donde Pegaba a donde Estaba la mujer Pegaba a los pies De Eliseo Tiene que aprender A no despegarte Del altar Hasta que consiga Lo que está consiguiendo Tiene que ser Como cacó Agarrale la cara Hasta que te bendiga Agarrale la cara Y cuando Eliseo Llegó a la casa El primer El primer método No funcionó Entonces Eliseo dijo Voy a experimentar Con los más poderosos Que hay sobre la tierra Y cuando Eliseo llegó Agarró la misma habitación Que le había dormido Abrió la puerta Entró dentro de ella Cerró la puerta Y empezó a orar Con el muchacho muerto El problema de ustedes Es que ustedes oran Cuando ven el muchacho vivo Ustedes oran Cuando el ministerio Que está fluyendo Dios me trajo hoy Para decirte Aunque el niño Este muerto Vuelve a orar de nuevo Aunque el niño Este muerto Vuelve a orar Provocando al cielo Mis rodillas están Provocando al cielo Señala a alguien Y dile Es tiempo de orar Dile Es tiempo de orar ¿Cómo usted se llama mamá? Yo me identifico mucho contigo ¿Cómo te llaman? Jomaira Jomaira Oye esto Es fácil orar Cuando el niño está hablando Cuando el niño está comiendo Cuando el niño está en crecimiento Lo que no es fácil Es orar Cuando el niño está muerto El liceo está orando Mi amor Y el niño está muerto Tenido en la cama Jajaja Arrabasá 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 Alguien tiene que volverse loco En esta casa Y decir Aunque las cosas Vestan pasando Yo voy a orar Yo voy a buscar Yo voy a buscar a Dios Provocando el cielo Mis roguías están Provocando el cielo Siento la unción aquí Mis roguías están Provocando el cielo Que defiendan Que se muera Yo siento Yo voy a buscar a Dios Provocando el cielo Mis roguías están Levanta tus manos Levanta tu otra mano Viene milagro fuerte Para tu casa Mira Viene un tiempo De aceleramiento profético Tú no eres cualquier mujer Tú no eres una culpa banco Escucha la voz de Dios Tú no eres una culpa banco Pero una mujer Que cuando habla Lo que tú hablas Se crea Lo que seca Es Ramazanda Aquí Ramazanda Calla Vuelve A orar de nuevo Vuelve Sarrabaquima Yo no vine como un evangelista Hoy aquí Dios te usa como quiere Cuando quiere Ahora que quiere Yo vine como un profeta Yomaira Dios va a acelerar tu pie Como tú no te lo imaginas Dios te va a mover De ciudad y ciudad De pueblo en pueblo Yomaira Ponte de pies Levanta tus dos manos Porque es fácil Predicar y profetizar Sobre lo que está terminado Lo que no es fácil Es profetizar Sobre lo que está en construcción Sobre lo que están edificando Sobre lo que está en formación Yomaira Prepárate Porque viene un tiempo De aceleramiento ministerial Donde Dios moverá tu pie Donde no irá Donde tú quieras Sino donde el Espíritu De Dios De mi lesión Yo lo creo Yo lo creo Yo lo creo Yo lo creo Oh gloria ¿Sabe por qué te dice El Espíritu de Dios? Porque ha sabido cuidar La presencia de Dios Oh Ramazanda Aquí Ha sabido cuidar El arca De la presencia De Dios Y la ha guardado Y la ha defendido Oh Ramazanda Y ha tenido mansedumbre Frente a ofensas Frente a burlas Ha tenido mansedumbre Y ha sabido abacar tu cabeza E irte orar Dice Dios Yo te honro Por eso mi hija Por cuanto tú me honraste a mí Yo te honro a ti Y te saco de la cocina Y te llevo a la posento Dice Dios Yo te pudo De bregar con la mano A utilizar la boca El tiempo de usar la mano Se acabó Va a usar la boca Para crear Para ver Para mover Mis rodillas están Como canto el cielo Mis rodillas están Mira Quédate así mismo Quédate así mismo parado Que ya no vamos El niño está muerto Eliseo torando Y el niño no responde Entonces Eliseo Después que pasa un tiempo Veración Ay padre Vamos lo puedo predicar En esta casa verdad Después que pasa un tiempo Veración Entonces Brauling Eliseo se acuenta Sobre el niño La Biblia no lo dice Textualmente Pero yo me atrevo a creerlo Al parecer Dios le dio instrucciones A Eliseo Aleluya Como tenía que hacer las cosas Para que el niño Volviera a la vida Pregúnteme ahora ¿Cuál es el problema? El problema es que Estamos tratando De resucitar cosas Que se murieron Sin recibir instrucciones De Dios Tú tienes que aprenderte A dejar dirigir Por el Espíritu Bebió Eliseo después De un tiempo De oración No sabemos Que equitiempo Se acostó Sobre el niño Y pregúnteme Ahora que pasó Nada Oró Se acostó Nada Entonces volvió Ora Se acostó Sobre él Y el niño Entró en qué En qué Pues entonces El cuerpo estaba frío Pero cuando Eliseo Se acostó Lo que estoy tratando De decirle a alguien Es que hay cosas Que por más frías Que están Yo lo voy a hacer aquí Yo lo voy a hacer aquí Lo puedo hacer aquí hermano Hay cosas Que por más frías Que están Usted tiene que acotarse Sobre ella Porque el propósito No muere Acuérdate Sobre ella Que hay cosas frías Que la oración No caliente El propósito no muere Y el propósito No muere Gloria Yo amo esto hermano Yo amo la palabra de Dios Hay gente que tiene que irse planchado De aquí hoy Cuidado si pone el motor O el carro hermano Hay gente que tiene que irse planchado Aquí hoy Y cuando llega a la casa Dile mi amor Acuérdate en la cama Acuérdate en la cama Que te me voy a tirar encima Alguien está aquí Alico tuyo Tíratela encima Ay sabe Y me entiende eso Pero tíratela encima El propósito no muere El propósito no muere La primera Algo de guerra Machacado que ya lo amo Mira La primera señal Que Dios te da Es que hay cosas Que están frías en tu casa Que antes de que se termine este año Ven ven vencer en calor Amén Antes de que se termine este año Va a decir Pero yo siento Un corrientazo Como que vengo al bar Amén Alguien está aquí todavía Amén Hay botellas que dan para el suelo Hay casa que vio la ordena Amén Entró en calor Cuando entró en calor Eliseo volvió ¿Y qué pasó? Y se acostó ¿Sabes cuál es el problema? ¿Qué veces hace el mismo que es dos minutos para transmitir esto? Ya se acabó la historia Yo nada más predico hasta que Dios me dice ¿Sabes cuál es el problema, Jenny? De muchos de nosotros ¿Sabes cuál es el problema? Lo puedo decir Lo puedo decir ¿Sabes cuál es el problema de muchos de nosotros, Yomaira? Que desde que tenemos un chin de calor Desde que tenemos un chin de calor Ya queremos hacer la cosa por nuestra propia Desde que tenemos un chin de calor Ya no gobernamos Ay papá Esto no saca menos ni gloria Esto no saca gloria Por más calor que tengas Aprende a honrar quien se te acostó encima Viene un tiempo nuevo para tu casa Tiene un tiempo de calor profético Porque tú has sabido pelear esa bendición aquí Y mientras tú me aboras Que yo estoy rompiendo barrera en tu casa Es más para que creas que Dios te está hablando Hay momentos que te preguntas ¿Pero y cómo fue que pasó? Y Dios te dice Mientras tú aborabas aquí Y te olvidabas de todo Ay Dios mío Yo estoy obrando milagros a favor tuyo En tu casa y en tu familia Es más yo estoy loco en este día Yo me atrevo a decir que tu casa está de pie Por la mujer de Dios que tú eres Amasabaganda Errabasatakima Hay mujeres que donde llega cambian el clima Aprende a honrar Quien se te acostó Cuando tú estabas frío y muerto Aprende a honrar Quien te vio la mano cuando nadie te lavaba Alguien está aquí tomaría Alguien está aquí tomaría Dios levanta hijo verdadero en esta casa Dios levanta hijo que no Yo te creo y caminaré Yo te creo y creeré Se acostó Y hay gente que tiene que entender Que no es que Dios no lo vacía Es que Dios quiere que suban el volumen Hay cosas que van a pasar en tu vida Por el volumen de tu alabanza Yo voy a hacer algo loco aquí Porque yo siento a Dios Agárrateme la mano con alguien por favor Mira El error más grande Agárrateme la mano con alguien Uno y uno agárrense El error más grande del diablo Fue meter a Pablo Y así la junto Esto está fuerte aquí ahora mismo Hay gente como que está Pero hay otros como que no están Pero con lo que están Dios lo va a hacer Porque como Jenny decía ahorita Hay momentos que estamos en el culto Pero como que nos vamos del culto Y si no somos sabios Tenemos que decir Ey, ey, ey Estoy aquí en la iglesia ¿Qué pasa? Dije que el error más grande del diablo Fue meter a Pablo Y así la junto Y hay muchos de ustedes Que están compartiendo procesos ¿Cómo así varón de Dios? Que están pasando por lo mismo A alguien que está aquí Fue el que te metieron Junto en el proceso Agárrate de la mano ahí Mira Por la gracia de Dios Yo soy maestro De la escuela de Biblia Que en la iglesia Donde me congrego Y la Biblia revela Que Silas Era un profeta Pero que Pablo Era maestro En estos días Yo estaba en una actividad Escuchen esto En una actividad en la calle Y me llegó esta palabra Que decimos nosotros Los predicadores No, yo no soy adorador Yo no soy cantante Y me dijo Así me llegó Y el Espíritu En una actividad que viene En Villa Guerrero En la cancha Me llegó esta palabra Y el Espíritu de Dios Me dijo Te voy a enseñar eso Te la traje a colación Para enseñarte Me dijo Todo buen predicador Primero tiene que ser Un buen adorador ¿Cómo? Si todo buen predicador Tiene que ser un buen adorador Porque yo voy siendo A través de la alabanza Entonces Pablo y Silas Ninguno de los dos Pertenecen al coro de adoración Uno era profeta Y otro era maestro Pero dijeron Si tú y yo Nos ponemos de acuerdo Aquí en esta cárcel Si nos ponemos de acuerdo En esta situación Te voy a decir algo Por donde el diablo Engaña a la iglesia ¿Sabe dónde? Trayendo divisiones Y diciendo Mira fulana Que no te habló Oh pero fulana No te saludó Todos los vientes Tal vez esa mujer Vino cargada De su casa Pasó delante Medina y te vio Y ya tú te quedas Unicando en su pensamiento Contra ella El diablo quiere Que te separe De esa mujer Y de ese hombre Que Dios te puso al lado Pero vine al diablo En esta hora Lo que vio Unió al diablo No lo va a separar Alguien que está aquí Todavía El diablo sabe Que si ustedes Se ponen de acuerdo Algo puede pasar En el mundo espiritual Algo Agárrate de la mano Frente a frente Agárrate de la mano Algo aquí está pasando Cuando Cuando La pastora Nos pusimos de acuerdo Para estar aquí Ella estaba paseando Un perrito que tiene Nos vimos en la calle Miramos como Cuarenta o media hora Hablando Y uno de los puntos Que hablamos Fue de la transferencia Ministerial De la transferencia En la unción De que la unción Se transfiere Por eso En Hechos 19 Dice que Pablo Llegó a Éfeso Y le digo Recibieron el Espíritu Santo Ni siquiera hemos ido Recibanlo Y Dios te trajo hoy Para impartirte De lo que tu hermano Tiene Ponte frente a frente Con alguien Porque yo no puedo Barte Lo que ya tú tienes Yo no puedo Barte Lo que ya tú tienes Yo no me trajo Para decirte Que te va a dar Yo me trajo Para decirte Que abra tus ojos Y use lo que ya es De Dios Es ramazanda Kimanamazanda Namacanda Hay milagros Que están pasando Ahora Hay rompimientos Que están pasando Ahora Agárrate de la mano Mi amor Con el valor de Dios Algo Algo está pasando Hay transferencia Hay transferencia Empieza a orar ahí Empieza a clamar Empieza a interceder Amazanda Aquí va Cuando le adoras Cuando le adoras Cuando le adoras Ahora Ahora Quiero que entre un tiempo de oración Porque no me interesa motivarte No me interesa Que le mueva los brazos solamente Tienen que saber Que hay cosas Que solo vienen por la oración Empieza a interceder Por tu hermano Que está ahí Tres minutos Dos minutos Empieza a clamar Por tu hermano Hay procesos Que lo metieron Junto a ustedes Hay gente Que están aquí Junto en Están junto en batalla Están junto en prueba Pero Dios te puso al lado A esa mujer Dios te puso al lado A ese hombre Para que peleara con ella Para que le viera fuerza Algo sucede Cuando le adoras Algo sucede Cuando le adoras Cuando le adoras Algo sucede Cuando le adoras Algo sucede Cuando le adoras Ahora Así es Barón te vio Ora, 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 ora Profetízale a tu hermano Hay Saba Y algo sucede Cuando le adoras 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 Ahora Ahora No te suelte Ahora No te suelte Quédate ahí Ahora Ahora Dios te va más Ahora Dios te imparte más Ahí estás recibiendo más Es muy fuerte la unción sobre ti ahora Ahora Hay gente que está siendo tocada Ahora Ahora Viene como lluvia sobre tu casa Viene como lluvia sobre tu familia Viene Viene Abre gracias Gracias En el nombre de Jesús Si alguien aquí no es cristiano Quiero orar por tu salvación Porque hoy hay mudanza en el mundo espiritual Hay cosas que se activaron En muchas casas Aquí hoy Hay cosas que se activaron En muchos hogares Aquí hoy Oh Cuánta gente con lenguas de guerra Aquí Guerra más santa Aquí Mana más santa Deme cinco minutos Deme cinco minutos Hermano Disculpe la hora Deme cinco minutos Porque yo siento que Dios está haciendo algo aquí Hay cadenas que se están rompiendo Hay cosas que están llegando acá ¡Ah! ¡El Sama! Hay cosas que ya vio la despachó Hay cosas que ya vio la despachó Hay cosas que ya vio la despachó Hay permiso Hay cosas que Hay sanidad Liberación Es que mi cuerpo no resiste el poder de Dios Y tiembla toda la tierra En el nombre de Jesús Levanta tus dos manos cariño Levanta tu mano Es que mi cuerpo no resiste el poder de Dios Y tiembla toda la tierra La unción está aquí Cuando el poder y la unción desientan Agárrense de la mano Con la mano levantada Oh Ramazanda No sé quiénes ustedes son Oh Ramazanda Pero Dios te dice Tú no estás sola Oh Ramazanda Solo adórame Yo no te conozco Pero Dios me dice Dile que solo me adore La presencia está muy fuerte sobre ella Porque ella sabe lo que le ha costado Para estar aquí hoy A veces te ve la gente bien vestido Bien gozo Pero han venido apaleados hermano Golpeados Que necesitan aliento Una palabra Que alguien le dé un abrazo Alza ama Pero el Espíritu que Dios te trajo hoy Para impartirte nueva fuerza Oh Ramazanda Kanda Namazanda Dios está tocando tu cuerpo por completo ahora mismo Irra Ramazanda Kanda Namazoma Namazanda Namazaya Erra Sanda Namazanda Mírame La unción se transfiere Cuando yo sople sobre ti ahora El Espíritu que está dentro de mi de hambre de ser por la presencia de Dios va a entrar dentro de ti Ay Sanda Viene sobre ti ahora Viene ahí alguien pendiente con ella muy fuerte ¡Ay, santa, Kima! ¡Ahora! ¡Más! 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 Levanta tus manos Y tiembla toda la tierra Cuando el poder y la unción descienda Hay sanidad, liberación Es que mi cuerpo no resiste al poder de Dios Y tiembla toda la tierra Aunque el poder y la unción descienda Hay sanidad, liberación Es que mi cuerpo no resiste el poder de Dios Toda la tierra Cuando el poder y la unción descienda Hay sanidad, liberación Es que mi cuerpo no resiste el poder de Dios Y tiembla toda la tierra Cuando el poder y la unción descienda Hay sanidad, liberación Es que mi cuerpo no resiste el poder de Dios Y tiembla toda la tierra Cuando el poder y la unción descienda Hay sanidad, liberación Cuando el poder y la unción descienda Hay sanidad, liberación Dios te bendiga Quiero que mi esposa pase por aquí Que salude al pueblo antes de irnos Gloria al Señor Pasa por aquí Preséntate Ahorita no quise quitarle el tiempo a la palabra Iglesia Dios te bendiga No importa lo que se murió Llévalo al aposento Llévalo a la habitación Tráelo al altar Ora, tíratela encima Vuelvete loca, loco Loca, desacatáte en Dios Pero al final va a terminar con tu milagro Vamos a dejar mi esposa para que ella se presente Que Dios le bendiga Que Dios le bendiga más Gloria a Jesús Es imposible sentir la presencia de Dios Y quedarse normal Gloria a Jesús Yo soy muy llorona cuando siento la presencia de Dios Aleluya Amén Mi nombre es Bederlin Félix Gloria a Jesús Como ya mi esposo dijo Gloria al Señor Nos congregamos en la iglesia Arca de salvación Nuestro pastor Francisco William de la Cruz Y Ángela Martínez Nuestra pastora Amén Es un gusto estar en la casa de Dios Y estar rodeado de personas Que aman a Dios Gloria al Señor Siéntase privilegiado Porque cuando Dios visita una casa Hermano Mire Eso hay que amarlo Atesorarlo Cuidarlo Gloria a Jesús Y la presencia de Dios Se ha dejado sentir en esta mañana Amén Que Dios le bendiga más Aleluya Tenemos un hermoso bebé Gloria al Señor La persona que continúa Gloria a Jesús Aleluya Y activa la campana de notificaciones Para que seas de lo primero En enterarte de nuestros contenidos Que Dios le bendiga más Dios le bendiga más Gracias a Dios Y adorando la campana de notificaciones